¿Qué es la deuda pública de Mendoza? Son deficitarios estructuralmente, pero por una cuestión que las condicionó a todas, que fue el traspaso de los servicios como salud y educación, que se hizo pero sin la adecuación de los recursos necesarios para prestar esos servicios. Entonces, a partir de ese déficit estructural, es que por ahí también es medio engañoso cuando uno escucha, sobre todo al gobierno de Cambia Mendoza, que prometen sanear las cuentas de la provincia, y sí, puede ser, pero bueno, la realidad es que es estructural y va más allá de las políticas que ellos intenten implementar, y en realidad más lo que dicen es la justificación del ajuste que algo real que puedan llegar a cumplir. Volviendo a esto de que las provincias son estructuralmente deficitarias por esto de que deben prestar los servicios más básicos e importantes, pero que a su vez no tienen los recursos suficientes, implica que deban financiarse de distintas maneras. La manera de financiar el equity es, o a través de más impuestos, cobran mayor recaudación, o gastan menos, que es el ajuste, o se endeudan. Esos serían como los tres caminos. El cambio de gobierno nacional en el año 2016 trajo una diferencia central en las finanzas provinciales, que fue el retorno al crédito internacional. En el periodo anterior, digamos, antes del 2015 para atrás, las provincias se financiaban, pero pidiéndole prestado al Estado Nacional. Yo siempre hago un chiste y lo comparo, pero pedirle plata al Estado Nacional es como pedirle plata a los viejos. No tiene tantas complicaciones. ¿Qué pasó? Con el pago de la deuda de los fondos buitros en el 2016, digamos, apenas asume Macri, comienza este nuevo ciclo de endeudamiento privado, del cual las provincias también son parte. Aquí vemos que no solo el déficit aumenta, porque aumenta el déficit de las provincias, digamos, empiezan a gastar más de lo que les ingresaba, sino que además ese déficit estaba compuesto en mayor parte por los intereses de la deuda que se tomaba, los intereses que tenían que pagar. Entonces, este déficit primario no fue como paliado o solucionado por nuevos ingresos, sino que lo que se fue haciendo fue ajustar el gasto, porque de todo ese gasto que se tenía, los intereses cada vez ocupaban un mayor espacio. De hecho, desde el 2000, si uno compara 2015 con el 2018, que en Mendoza el gasto en interés de la deuda se triplicó. Y la diferencia entre las provincias y la nación es que la nación puede emitir su moneda y las provincias no. Por eso también las provincias quedan un poco condicionadas a tomar deuda. El tema es que no es que la deuda sea mala porque sí, digamos, sino que la deuda empieza a traer problemas cuando depende a quién le pedís prestado, por cuánto tiempo, cuánto tenés que pagar de intereses y para qué usás la deuda que estás pidiendo. Y también hay que tener en cuenta las otras maneras a las que se renunció, vamos a hablar puntualmente de Mendoza, las otras fuentes de recursos a las que renunció Mendoza. De hecho, vale recordar, y esto es muy importante en las finanzas de la provincia, que en el consenso fiscal del año 2017, que firmó Cornejo, lo que se hizo fue renunciar a ingresos, digamos, por los impuestos, es decir, se aceptó reducir alícuotas de impuestos provinciales, lo que implica menor recaudación, a cambio de que la nación les mandara más plata, más transferencia. La realidad es que las transferencias que les mandaba nación eran de montos mucho menores que lo que se hubiese recaudado con esas alícuotas que habían reducido. Para concluir, digamos, con el consenso fiscal, salió perdiendo la provincia. Tuvo menos ingresos. Entonces, al tener menos ingresos, tenés que sí o sí acudir a más deuda. Y eso es lo que pasó desde el 2016, 2017, 2018, aumentó la deuda a más no poder. 2019, 2020, y en lo que va al 2021, uno ve que la deuda como que se ha estancado, por decirlo de alguna manera, porque el stock se ha mantenido más o menos estable, y es lo que sale a decir el gobierno, de que no hay problema, de que el stock está fijo, o sea, como que los niveles de deuda son siempre iguales. Pero la realidad es que ese stock de deuda está fijo porque en los presupuestos no les aprobaron el rollover, que es lo que siempre hablan, que ¿qué es el rollover? Es tomar deuda para pagar deudas viejas. Entonces, como en los últimos presupuestos la oposición no les ha aprobado esos rollover y no les ha aprobado el endeudamiento en dólares, es que por eso se ha mantenido el stock de deuda. El año pasado vencía un bono en dólares muy grande, que tenía la provincia, que era el bono 24, o sea, que tenía que pagar una deuda en dólares. No tenía los fondos suficientes, entra en default porque no puede pagarlo, y lo que hace es renegociar la deuda. Lo mismo que hizo Nación, lo hizo la provincia. La realidad es que la provincia lo hizo en términos mucho peores que la nación, digamos. No logró grandes quitas. Entonces lo que hizo fue como extender la deuda, patearla para adelante. La pateó hasta el año 2029, donde otra vez vamos a encontrarnos con este problema de la deuda. Lo que empezó a hacer el gobierno es a utilizar las letras del Tesoro Provincial. Estas letras son como una deuda, pero de muy corto plazo, por lo general en plazos menores al año. Y como son de corto plazo, de hecho, no se incluyen dentro de lo que se considera deuda pública. El año pasado, en septiembre, el gobierno emitió letras. ¿Qué es lo que significa emitir letras? Que el gobierno agarra unos papelitos, que son las letras, donde dice que en determinado tiempo va a pagar tanta cantidad de plata y todos los meses va a pagar tanto interés por eso. Entonces hay personas, inversores, que agarran y compran esos papeles, esas letras. Entonces, con la plata que recibe la provincia por haber vendido esas letras, con esa plata el gobierno provincial pudo pagar los aguinaldos en septiembre, que les pagó los de salud y seguridad. Bien, en septiembre hizo eso, emitió letras, pagó los aguinaldos. Esas letras de septiembre se vencieron en enero de este año, porque son de corto plazo. Las pagaron en enero de este año. Pero en diciembre del año pasado, cuando el gobierno también emitió letras para poder pagar el aguinaldo, la otra parte del aguinaldo, en diciembre, las emitió y esas letras son las que vencen ahora el 9 de junio, ahora la semana que viene. Bueno, entonces el mecanismo este de las letras en realidad son deuda de corto plazo que lo que te permite es tener plata de manera como rápida para poder pagar las deudas que uno tiene, pero que dentro de pocos meses te encontrás de vuelta con el problema de que tenés que devolver esa plata, digamos, pagarla. Sumado a este tema de las letras, que es un mecanismo que se suele utilizar habitualmente, se suma que este año vencía, vence, el bono Mendoza 21, que es un bono en pesos, que es una deuda importante grande. El mecanismo de este bono es así, cuando el gobierno emitió este bono en el año 2017, agarró, lo puso a la venta, los inversores compraron estos bonos, la provincia con esa plata que recibió de los bonos, bueno, hizo lo que supongo que tenía planeado hacer, un montón de obra pública, me imagino, ah, bueno, pagaron deuda vieja también, cada determinada cantidad de meses pagaba intereses. Entonces, pagaba intereses, pagaba intereses, y después, al finalizar, tiene que devolver todo el capital, es decir, mucha plata junta, toda la deuda junta. Y eso es lo que pasaba ahora en junio también, que tenía que pagar todos los vencimientos de ese bono 21. Entonces, ¿cómo tenía que pagar el bono 21? Tenía que pagar las letras que había emitido en diciembre del año pasado, y no puede emitir otro bono, ni en dólares, ni en pesos, ni nada, lo que hace el gobierno es emitir estas letras, por un monto de 7.000 millones. Estas letras que ha emitido van a vencer en mayo del año que viene. Es decir, que por ahora se soluciona, no aumenta el stock de deuda, porque no se considera deuda pública, pero ya en mayo del año que viene va a tener que volver a devolver estos datos. Esto en realidad es un problema, si bien el gobierno siempre sale a decir como que bueno, pero no aumenta la deuda pública, lo que hacemos es que se demiten letras para pagar deuda, pero ese rollover, ese rolear, si uno lee los diarios y escucha que el ministro habla de rolear la deuda, lo único que está haciendo es perpetuar el pago de intereses, destinar fondos públicos a pagar intereses de deuda a otros, en vez de destinar esa plata a, no sé, obras públicas, mejores salarios. De hecho, si uno mira el monto que significan los intereses y gastos de la deuda en el presupuesto 2021, ve que son 8.200 millones. Y, por ejemplo, el presupuesto destinado a trabajos públicos, el plan de obra pública que menciona Nieri, es de 12.000 millones. Es decir que dos terceras partes, o sea, equivale a dos terceras partes el gasto en lo que se destina a intereses de lo que se podría destinar en lo que se destina a obra pública. Ese es el problema. Más allá de que el stock de deuda no aumente, porque vos lo que haces es endeudarte para pagar deuda vieja, lo que haces es perpetuar, o sea, pagás por siempre intereses. Y es plata que vos estás dejando de destinársela a la población mendocina para pagársela a acreedores. Ahí hay que ver, yo no lo he estudiado mucho, pero ¿quiénes son esos acreedores? Digo, ¿no? Como también hay ver, ¿quiénes son los que compran la deuda de la provincia? ¿Quiénes se benefician de esa perpetuidad del pago de intereses? Uno por ahí piensa, bueno, ¿cómo se puede saldar esa deuda? Y es imposible que la provincia se quede sin deuda porque es un mecanismo válido que usan los gobiernos y los estados para poder avanzar, digamos, moverse y manejar las finanzas. La deuda es parte del manejo, digamos. El problema es cuando la deuda se transforma en un problema. Y yo creo que acá la clave es generar, digamos, mecanismos de recaudación que sean como más estables y más sólidos y que sean progresivos. Es decir, ¿por qué no pensar en un impuesto sin aumentar alícuotas, pero que sean de manera progresiva? Porque siempre el gobierno como que lo que apunta es no, hay que reducir los impuestos. El gobierno provincial, digamos, de Cambia Mendoza. Esa perspectiva de, no, hay que reducir los impuestos porque es mucho, que por eso las empresas no invierten. Pero si vos reducís impuestos, ¿cómo haces para mantener al Estado? Y ahí es donde ellos acuden al endeudamiento. Pero esto es un círculo vicioso que al final lo único que termina haciendo es ajustando sobre los servicios básicos de la población, sobre la salud, sobre la educación, sobre la seguridad, sobre la vivienda, sobre la misma obra pública, sobre la infraestructura. Uno si ve, por ejemplo, en lo que es infraestructura, que ahí Nieri siempre habla como, bueno, antes de que ayer se dijeron, digamos, que la licitación de letras les había ido muy bien, que habían obtenido un montón más de demanda, digamos, de las letras de lo que ellos esperaban. Y ellos dicen, bueno, gracias a que vamos a tener, que pudimos colocar las letras, vamos a poder llevar adelante el plan de obra pública. Pero este plan de obra pública, en realidad, o sea, lo podrías haber llevado a cabo si no tuviese tantos intereses que pagar. Supongamos que la provincia no conseguía esta plata para pagar los vencimientos del bono 2021. ¿Qué es lo que iba a hacer? Dejar de construir hospitales o de arreglar escuelas para pagar deudas. Digo, ahí es donde empieza a haber problemas. Y la solución es justamente eso, crear sistemas de recaudación más sólidos y que tengan un carácter progresivo. Es decir, que en todo este contexto de la pandemia, ¿por qué no se le cobró más impuestos que hay un montón de casos en municipios y otras provincias? ¿Por qué no se les cobró más impuestos a los sectores que se vieron claramente beneficiados? Como el sector financiero, el sector de los supermercados, aunque uno no lo crea y uno tiene en la cabeza que el comercio sufrió mucho. Es cierto, el comercio sufrió mucho, pero los supermercados ganaron un montón en toda la pandemia. Entonces, bueno, ¿por qué no pensar en eso, en reestructurar la forma de recaudación, de generar un poco más de redistribución de ingresos y a su vez unos ingresos sólidos para la provincia y poder garantizar la prestación correcta de servicios a la población de Andosí?